El padre de Javier fundó esta pastelería en 1963 y desde hace 20 años su hermana y él están al frente del negocio. Su máxima es la siguiente. El cambiar cosas de toda la vida a gustos que creemos que están ahora actualmente. Más ligeras, no por eso menos sabrosas. Su oferta abarca una amplia selección de productos. Tenemos nuestros chocolates con frutos secos, nuestra bollería, nuestros cakes, nuestros postres. Luego está también el pastel o mini postre en un surtido amplio. Pasamos a un surtido amplio también de pasta de té. Productos elaborados teniendo muy en cuenta los gustos de sus clientes. Y tenemos desde clientes de restauración que preparamos postres para banquetes, etc. Y luego tenemos el cliente de a pie, el que viene aquí a tienda a comprar. Su forma de trabajar aúna la experiencia acumulada durante estos años con la ilusión por hacer cosas diferentes. Somos un obrador artesano, ¿vale? Partimos de técnicas de toda la vida reinventadas y luego pasamos también a hacer cosas un poquito más modernas. Es buscar un poco el estilo concreto nuestro, ¿vale? Y la diversidad de sabores también. Y tanto jugar, jugamos mucho con texturas. Y en honor a los 50 años que celebra la pastelería han creado un producto especial. El postre consta de cosas de toda la vida. Frutos secos, como es la almendra, las avellanas, la naranja. Una crema de untar va a llevar también, que es tipo la nocilla, pero en basto, ¿vale? Que se nota todos los trozos. Un ejemplo de que la innovación no está reñida con la tradición.